Hola a todos y todas, hoy os traigo las películas que he visto en septiembre, que han sido cuatro sé que son poquitas, pero bueno, vamos a empezar Bueno, la primera película que fui, como habéis visto la portada, es Mentes Peligrosas de Michelle Pfeiffer el año en que se lo da, no me acuerdo, pero creo que fue finales de los 80, principios de los 90 y nos cuenta la historia de una profesora, Luan Johnson, que recién ha salido a la marina y quiere ser profesora le hace una entrevista en un colegio y es destinada para una clase especial una clase especial es de chicos problemáticos, con pocas ganas de aprender, pero que necesita muchos estímulos y nos cuenta la historia de como Luan Johnson va consiguiendo la confianza de los chicos y se los va ganando y haciendo que aprenda, que aprenda, no, que aprenda y bueno, eso es un poco la sinosis, a mí es una de mis películas favoritas tengo tres o cuatro en total, que las veo de vez en cuando y esta es una de ellas, no os voy a desvelar al final, pero yo acabo llorando siempre aunque sé lo que pasa, acabo llorando nos enseña varios métodos de estudio, aunque claro, hay que mirarlo desde la perspectiva que es una clase muy difícil y es un poco complicado pero nos enseña eso, muchos métodos de estudio cómo se puede fomentar la relación entre profesor y alumno técnicas de estudio y demás una película totalmente recomendable, pero cabe decir que es un poquito dura quizás bueno, Anabel es una de las películas que he visto en el cine yo había visto Expediente Warren, que es como la secuela de esta película en esta película nos cuenta la historia de cómo Anabel la muñeca es poseída y todo el proceso que se va viviendo hasta pues que lo consiguen los jóvenes que aparecen al principio en Expediente Warren es una película que no es de miedo en sí, pero sí que da muchísimos muchísimos sustos tiene algo de quizás psicológico, miedo psicológico y bueno, yo es una película que la veo totalmente recomendable para todas aquellas personas que les guste el miedo que les encanten los sustos y demás y si te ha gustado Expediente Warren, esta te va a gustar quizás más porque en mi opinión da más sustos Expediente Warren es más de miedo, miedo esta es más de coger y te da un susto y saltas en el asiento tiene alguna escena quizás un poco dura como al principio de la película cuando unos personajes aparecen muertos también varias muertes que ocurren a lo largo de la película salvando eso, lo demás para mí, perfecto y una película totalmente recomendable y que cuando salgan DVD seguramente me la compré esta es otra de las películas que me he visto en este caso en la televisión El indomable wolf hunting protagonizado por Matt Damon y por Robbie Williams que murió este año supongo que ya todos lo sabréis que ha muerto es una película que he visto varias veces y cada vez que la veo pues me sale una cosa nueva nos cuenta la historia de un chico problemático de un barrio de clase baja pero con un coeficiente intelectual muy alto pero que no lo quiere desarrollar porque además tiene muchos problemas psicológicos y traumas de su infancia de su vida con los padres y os digo, es una película que a mí me encanta nos cuenta la vida muy dura de una persona que se supera con Aida que lo único que necesita es un poquito de ayuda para seguir superándose y demás la he visto varias veces no me canso de verla para nada el papel de Robbie Williams chapó de verdad y bueno, Matt Damon que es una de sus primeras películas pues la verdad es que lo ha hecho muy bien no sé por qué digo tanto la verdad pero bueno, lo ha hecho genial es un actorazo, ya se veía en esta película que lo iba a abordar en los años siguientes y así lo ha demostrado y bueno, película totalmente recomendable en esta no es como las anteriores que hay escenas bastante duras de ver sino que hay más escenas psicológicas duras como cuando se ve la infancia cuando se cuenta la infancia de él o cuando tiene una crisis con su pareja en ese momento pero por lo demás, película de diez totalmente de verdad y bueno, la última película que he visto en el mes de octubre es en Tierra de Hombres de Charlize Theron una actriz muy conocida nos cuenta la historia de una mujer que rompe su relación con su marido porque éste le pega y tiene que volver a casa de sus padres con sus dos hijos los padres no ven muy bien que haya roto su relación con su marido ya que creen que si el marido la pegaba es porque ella habría hecho algo es un momento muy de la historia que se considera todavía que las mujeres deben someterse a los hombres en este caso ella empieza a trabajar en una mina que es donde trabajan la mayoría de hombres y solo trabajan cuatro o cinco mujeres que están muy mal vistas ya que creen que la mujer no debería trabajar en la mina y se va viendo todo el proceso de cómo a ella la mina la acosan y a las demás mujeres y ella decide tomar medidas denunciar y se ve toda la lucha que hace ella pues hasta el final de la película y se verá si gana o pierde bueno, a mí me parecía una película muy muy dura a mi modo de ver ya que creo que es una manera muy drástica de machismo no lo recomiendo a todo el mundo ya que puede herir sensibilidades al final de la película acabarás llorando yo acabé llorando no la había visto nunca pero acabé llorando y lo de hecho no la recomiendo a todo el mundo porque puede herir sensibilidades y tampoco porque hay escenas bastante duras sobre todo de la cosa por parte de los compañeros hacia estas mujeres y también por parte del padre de la protagonista hacia ella aunque luego recapacita pero hay escenas muy duras pero sí que las recomiendo para situaciones en las que se vea que hay cierto grado de machismo la juventud para enseñarles que no es así